Para Aries, es una semanita tranquila. Van a mirar para atrás y van a decir, no fue tan malo el año. En realidad, esto es un razonamiento que todos tenemos que hacer. Arianos, muy bien. Para Tauro, bien. Viento en popa, con ganancia de dinero que a ustedes les interesa bastante el asunto material. Para Géminis, van a estar como perceptivos. Darme cuenta de lo que hice y que lo hice bien. Van a ver el resultado emocional de cosas que ustedes generaron en el año. Para Cáncer, los cancerianos van a estar sensibles. Miren que tienen oposición al Sol y a Mercurio, así que traten de no gastar de más. Cuidado con el gasto canceriano. Para Leo, es una semana muy interesante porque van a tener sorpresas en el plano afectivo y familiar. Así que a estar atentos. Para Virgo, vienen las finanzas para compras, para cambios, para saldar deudas, etc. Para Libra, semana sensible. Que no les cuesta nada la sensibilidad de los librianos. Quiero pensar y sentir que las cosas van a mejorar y de esto nunca se puede dudar. Las cosas siempre mejoran. Librianos, atención con el corazón que van a tener buenas, buenas noticias. Para Scorpio, cambios. Es como una semanita donde pueden generar cambio de ambiente. Puede ser cambio de trabajo, cambio o mudanza. Yo diría que para Sagitario, las cosas no están mal, están bien. Es una semana neutra para recibir el año nuevo. Neutro, así, tranquilo, mirando con tranquilidad y espacio. Capricornio, esta última semana del año tiene a Mercurio con el ingreso el día 24 en Capricornio. Lo cual esto va a apuntalar las finanzas de los capricornianos. Acuario, bien, también con algo de melancolía y de análisis y con ganas de generar cambios, sobre todo en el corazón. Y para los piscianos, semana de meditación, que no les viene nada mal porque es además natural en ustedes, donde van a plantearse si sí o si no a seguir en determinadas cosas. El mejor año para todos. Nos vemos en la próxima.